El reconocido director mexicano Alfonso Cuarón se convirtió oficialmente en el favorito para la 91 grados edición de los premios Oscar, luego de que la Academia le diera a conocer la lista de sus nominados. Con cuatro candidaturas personales dentro de las diez que obtuvo su película Roma, dijo estar viviendo, un gran momento del cine, en el que la diversidad es celebrada por el público, hoy su film se convirtió en la primera obra en español que logra la nominación en la máxima categoría de los Oscar, que es la de mejor película. Muchas gracias a la Academia por reconocer a Roma en estas categorías, señaló el cineasta. La experiencia humana es una sola y es muy gratificante que una película en blanco y negro sobre la vida en México esté siendo celebrada alrededor del mundo. Estamos viviendo un gran momento del cine, un momento en el que la diversidad es celebrada por el público, agregó, la película narra los recuerdos de infancia de Cuarón, en torno de la amorosa niñera indígena que los crió, a él y a sus hermanos, en la colonia Roma del DF. El film es interpretado por Yalicha Aparicio, quien hasta ese momento no era actriz. Este tipo de visibilidad empuja a nuestra industria hacia adelante y crea oportunidades para que surjan nuevas voces y perspectivas, dijo el director. Se trata, además, de un testimonio de lo tarde que estamos llegando a este momento, en el que las historias de los invisibles entre nosotros, las trabajadoras del hogar y las mujeres indígenas son puestas en el centro de las narrativas. Comparto esto con el elenco, el equipo, los productores y más importante que nada, con mi familia y con México, añadió. Hace cinco años, Cuarón hizo historia en al ser el primer director hispano en lograr un Oscar con Gravity, el film que tuvo como protagonista a Sandra Bullock. Pero ahora llegó aún más lejos ya que se convirtió en el primero en ser nominado a Mejor Película Extranjera y Mejor Película. El próximo 24 de febrero será la ceremonia en Los Ángeles y allí se verá si podrá batir el récord y ser el primer latinoamericano en consagrarse con su producción. Agencia F. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.